Este informe de UNICEF sobre niños migrantes centroamericanos que intentan llegar solos a Estados Unidos en nuestro tema, las claves de CMI Internacional. Veamos la clave 1 y es la situación en Centroamérica, que es donde comienza toda esta historia. El llamado Triángulo del Norte, que está conformado por Honduras, El Salvador y Guatemala, son los países que presentan altos índices de inseguridad, violencia y pobreza extrema. Estos niños huyen de las pandillas, o mejor conocidas como maras, el narcotráfico y la falta de garantías para educarse y obtener un mejor futuro. Por esas y muchas otras razones se enfrentan a un camino incierto, lleno de peligros, sin la protección de sus familias, desde sus países hasta la frontera entre Guatemala y México. Vienen desde acá hasta esta zona. Aquí son llevados por los coyotes o algunas personas que se encargan de ayudarlos a llegar hasta la frontera con los Estados Unidos, en los estados de Sonora y Tamaulipas, para intentar cruzar a los Estados Unidos. Otros caen en manos de traficantes de personas, explotadores sexuales o simplemente mueren por las dificultades en el camino. La clave número 2 son las cifras para que dimensionemos esta tragedia humanitaria. En el 2014, que fue un año de crisis migratoria, fueron arrestados cerca de 44.500 menores solo en el primer semestre del año 2014. Esto, por supuesto, encendió la alarma en los Estados Unidos y en conjunto con México, Guatemala, El Salvador y Honduras, lograron reducir la cifra para el año 2015. Por eso bajó a 18.500 personas arrestadas, que sigue siendo una barbaridad, pero bajó un poco. Nuevamente, para el año 2016, para este primer semestre del año, aumentó hasta 26.000, que es el informe que estamos viendo hoy. Esto deja en evidencia que las autoridades se durmieron en sus estrategias o que simplemente los traficantes de personas están ideando nuevas estrategias para ingresar a estos menores al territorio de los Estados Unidos. ¿Qué pasa con estos menores arrestados por las autoridades de los Estados Unidos? Pues no tienen abogados para asistir a las audiencias de inmigración a las que les toca presentarse. No hablan inglés y están en muchos casos en mal estado de salud. Solamente el 40% tienen una probabilidad de ser deportados oficialmente hasta sus países. Un 3% de estos niños consiguen una representación legal, es decir, un abogado, gracias a algún familiar que tienen en los Estados Unidos. Y algunos inician un proceso de reunificación familiar con parientes que ya son residentes o ciudadanos en los Estados Unidos. La gran mayoría que logra sobrevivir a este viaje termina regresando a Centroamérica para seguir viviendo una vida en medio de la violencia y la pobreza, que es algo que ya se volvió característico de estos países centroamericanos. Les recuerdo nuestra página web para que usted profundice sobre este tema www.cmi.com.com En Twitter nos encuentra como arrobaCMI la noticia, arrobaSantilogo y el hashtag o etiqueta claveCMI. Déjenos todos sus comentarios, participen en este debate. China tiene más información en CMI Internacional.